La Universidad Nacional Arturo Jauretche participó el 8 de octubre en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires de las Jornadas El Pueblo y la Política, que en homenaje al filósofo argentino Ernesto Laclau organizó el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. En este marco, el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, y la directora del Programa de Estudios de la Cultura, Emil Secuda, participaron de la jornada de cierre, donde integraron un panel sobre la construcción de identidades populares. A mi juicio, en la construcción de las identidades populares, confluyen tres componentes. En primer lugar, la memoria, como un elemento central a la hora de pensar la construcción de las identidades populares. El segundo gran componente de las identidades populares, a mi juicio, es analizar la construcción de esas identidades populares en el modo en que se significa el presente o el pasado más inmediato. En este punto, los medios hegemónicos tienen un papel preponderante y muy contradictorio con lo que estoy planteando. Nos cuentan qué es lo importante, los temas a discutir, cómo discutirlos, y cuáles cuestiones forman parte del paisaje y, por tanto, no son pasibles de poner en tela de juicio. En tercer término, hay que mencionar las expectativas, los proyectos, el modo en que se visualiza el futuro, cuál es la normalidad a la que se aspira. Y aquí aparecen las utopías, los mitos, las edades doradas, los paraísos perdidos, los relatos sobre las bondades que ocurren en tierras lejanas, las identificaciones parciales. Los tres en conjunto convergen de maneras diversas a lo largo del tiempo en las identidades populares. La identidad es reconocimiento. El otro tiene identidad cuando alguien lo reconoce por el solo hecho de ser un ser humano, por el solo hecho de pertenecer a la especie. No hace falta ningún mérito. Eso es lo primero que aprendimos con Ernesto. Y cuando nosotros vamos a trabajar en nuestras universidades, en Argentina, en el conurbano y en el interior del país, lo que aprendemos es que nos tenemos que correr del lugar del saber. Que nosotros no construimos las identidades populares si primero no nos hacemos nosotros pueblo. Si nosotros primero no tomamos conciencia que también nosotros somos el pueblo, que nosotros no estamos en el lugar del saber. Y que cada acto de reconocimiento que hacemos con nuestros alumnos, como Ernesto hizo con nosotros, nosotros estamos aprendiendo que es el pueblo. Y ese es el proceso en el que ellos y nosotros hacemos un acto de toma de conciencia y nosotros también aprendemos nuestra identidad como parte del pueblo. Y desde ese lugar empezamos a repensar las mismas categorías que estudiamos en la filosofía, en la teoría política o en la teología. Nuestra universidad participa en este evento que ha organizado el Ministerio de Cultura, nosotros de una manera pequeñita, y tenemos la suerte que el día de mañana, parte de todo este encuentro, este seminario, se va a realizar allá en Varela, en la sede de nuestra universidad. Y la idea es, en esta mesa, no solo hacerle un homenaje a Ernesto Laclau, que ha sido tan importante, digamos, reflexionando de una nueva perspectiva sobre los movimientos populares, sino además discutir en particular uno de los temas que en este caso era la construcción de las identidades populares. El homenaje es muy importante porque justamente es un gran filósofo, un gran filósofo pensador que yo creo que él es el único que ha tenido un reconocimiento entre sus pares en el exterior y en Argentina no ha sido reconocido en vida por el contexto académico, universitario. Yo creo que a un año y medio de su fallecimiento que el Estado haga un homenaje es un modo de reconocimiento público, alguien que realmente al final de su vida ya un hombre exitoso pudo haberse quedado en Europa disfrutando con sus alumnos en Londres o en Estados Unidos, sin embargo vino a Argentina a comprometerse, a pelear por sus ideas, así que no puede estar o no de acuerdo con él, pero no puede dejar de reconocerle la grandeza que tuvo como académico y la grandeza de político de venir a jugarse por lo que él creía sus ideas. Bueno, ha sido un honor poder participar por la figura de Ernesto Laclau, pero también por tantos referentes y sobre todo en ese terreno mestizo híbrido, que es el terreno que vale la pena, que es un terreno que no renuncia ni a un ápice de compromiso ni a un ápice de rigor intelectual y que mezcla la tradición intelectual y la tradición militante. Me parece que ese es el terreno más fértil. ¿Para qué? Pues para pensar una forma de mirar la política que la entienda como una disputa siempre abierta por construir sentidos compartidos y por tanto también para una mirada que ayude a veces a que los grupos subalternos, a que las mayorías sociales golpeadas, en nuestro caso por ejemplo los países del sud Europa, puedan hacer de sus necesidades, de sus dolores y de sus razones, las razones del país, las razones de una voluntad general nueva y por tanto abrir una etapa de cambio político y de esperanza para los de abajo. El sábado 10 de octubre de 2015 se realizó una nueva jornada del programa La Universidad en los Barrios, en el barrio Ingeniero Alan de Florencio Varela. Desde la mañana se desarrolló esta actividad que contó con un puesto de vacunación, detección de enfermedades crónicas y firma de libretas sanitarias. Además de talleres de seguridad eléctrica, RCP, deportes, recreación e inscripción a cursos de oficio. Estamos promocionando los cursos que tenemos desde la universidad, son cursos de oficio, que se puede notar cualquiera, no hay ninguna restricción, la única restricción en realidad es de 14 años en adelante, son cursos que sirven para acreditar y progresar en el caso de que los estudiantes no estén acreditándolo por otro lado. La verdad que muy contentos, vinieron dos o tres docentes que están también con los cursos, hicimos cursos de RCP y con el compromiso militante de los trabajadores no docentes, que la verdad que estamos en todas y seguimos construyendo esta universidad con la gente. Lo más importante me parece que de esto es las actividades que después se desarrollan con esto, porque nosotros acá difundimos actividades y después tenemos un montón de chicos que realmente vienen a la universidad en el anterior evento que hicimos un curso de socorrismo como el mismo que estamos promocionando acá. Yo le contaba al resto de los muchachos, tenemos tres estudiantes o tres de esos alumnos que terminaron yendo a la universidad. Quizás no a la tecnicatura, porque uno de los chicos hizo ingeniería, uno a enfermería y otro a quinesiología, pero cumplimos con el objetivo, que era darle la posibilidad de enfrentarse a esta situación, que suban una escala en lo social y darle la oportunidad de que la universidad está en el barrio, está en el lugar donde viven ellos y que pueden acceder tranquilamente y poder acceder a cualquiera de estas carreras y recibirse como cualquiera de nosotros lo ha hecho. Nos sentimos muy bien, estamos trabajando para la comunidad desde la universidad y acercando y devolviendo a la sociedad lo que la sociedad nos da. Por eso contribuimos con mucho gusto y tenemos cuatro profesores y cuatro alumnos dedicados justamente a estos cursos que vamos a dar. Esta actividad fue organizada por la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, ATUNAJ, el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner, el Centro de Política y Territorio, junto al Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Municipalidad de Florencio Varela. Entre el viernes 9 y el sábado 10 de octubre se desarrolló en las instalaciones del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche el Rally Latinoamericano de Innovación. Se llevó a cabo en 80 sedes de institutos y facultades de ingeniería de todo el país. Es una competencia donde se proponen problemas, arranca a la una de la tarde y los equipos, conformados por estudiantes de ingeniería de diversas especialidades y la idea es que también participen otras disciplinas para conformar equipos multidisciplinarios, trabajan en forma permanente hasta las 17 horas del sábado. Lo interesante es que hay una competencia a nivel local, los dos primeros equipos pasan a competir a nivel nacional y luego los que ganan los dos primeros equipos de la competencia nacional pasan a competir a nivel latinoamericano. La idea es que los alumnos o los participantes estén todo el tiempo aquí y que puedan, bueno, entonces les ofrecemos el almuerzo, la merienda, el desayuno, para que se sientan cómodos, que puedan trabajar en forma confortable. Y bueno, luego tenemos a nivel local, tenemos un premio de 500 pesos para cada grupo. Este evento fue organizado por el Centro de Innovación en Ingeniería y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Con la realización de un panel sobre hegemonía y estrategia socialista, 30 años después, los nuevos desafíos de la izquierda, se dio inicio en la Universidad Nacional Arturo Jauretche a la serie de actividades que tendrán como protagonista a la filósofa belga Chantal Mouf. Ante un auditorio colmado por estudiantes y docentes, Mouf discutió el texto fundante del postmarxismo, escrito en colaboración con Ernesto Laclau, a 30 años de su publicación. Junto a intelectuales como el italiano Giacomo Marramao, el francés Christophe Ventura, el griego Janis Stavrakakis y los docentes de la UNAJ y miembros del Programa de Estudios de la Cultura, Diego Cono y Cristian de Ronde. Bueno, mire, decidimos justamente que esa mesa redonda que íbamos a organizar acá en la Juretche, bueno, que coincide justamente también con el homenaje al pueblo y la política que se organizó en el Centro Cultural Kirchner para celebrar lo que hubieran sido los 80 años de Ernesto Laclau, vinieron mucha gente del exterior, entonces, bueno, con Emilce decimos que era importante y bueno que, y también en el contexto de mi seminario acá, de hacer una acción conjunta, una discusión conjunta con algunos de los que vinieron a participar, ¿no? Y decidimos que un tema que estuviera muy adecuado para esa mesa redonda era justamente hegemonía y estrategia socialista, 30 años después, los desafíos para la izquierda, porque es el libro en el cual nosotros defendimos, bueno, las tesis principales de lo que se llamó después la perspectiva post-marxista y donde también la tesis fundamental del libro era que había que reformular el proyecto socialista en términos de democracia radical y plural, todo lo que tenía que ver, digamos, con los nuevos movimientos sociales, el feminismo, la lucha para la igualdad sexual de los gays, la lucha antirracista, bueno, una cantidad de demandas, de luchas que contraformar de opresión que no se podían reducir a la lucha de clase. La idea que nosotros teníamos era de, en este año se están cumpliendo 30 años de la primera publicación de Hegemonía de Estrategia Socialista, que es un texto fundamental para muchas generaciones, fue un texto bisagra en el momento que surgió porque era el momento de la crisis del post-marxismo, era el momento de la emergencia del neoliberalismo, estaba a cuatro años de la caída del Muro de Berlín y también acá en la Argentina fue un texto, digamos, muy revolucionario, en los inicios de la democracia, después de la salida de la dictadura y una reflexión sobre ese texto en la actualidad implica, me parece, al mismo tiempo, pensar cuáles son los nuevos desafíos que tienen la izquierda en América Latina y de manera particular, en el contexto de esta universidad, también es un libro muy importante porque una de las materias, que es la materia de prácticas culturales, que depende del instituto de iniciales, es una materia que tienen que cursar todos los alumnos de la universidad, desde los que estudian Ingeniería hasta Medicina, en cuyo centro está la cuestión de la hegemonía, del poder y, por lo tanto, todos los alumnos de la universidad leen los textos de Gramsci, de Chantal Mouffe, de Ernesto Laclau, digamos, por eso tiene un carácter esencial una reflexión sobre este texto y una actualización sobre cuál es el legado que produjo ese texto para pensar la política contemporánea. Un libro muy importante, fue un libro, como ustedes bien saben, un libro con una extensión global en su recepción, que pone cuestiones todavía actuales de la teoría democrática, planteamiento de una democracia radical y una idea de política de la hegemonía en el sentido de la posibilidad de producir una unidad entre una multiplicidad de diferencias que se produjo en la sociedad. ¿Cómo construir una nueva hegemonía de izquierda? Es el tema que yo quiero abordar esta noche desde Europa, donde yo vivo en Francia, cuando el tema de la hegemonía se perdió en la izquierda y que el tema del populismo está muy importante en nuestro país, pero de un punto de vista de derecha, que también utiliza este concepto, este aparato conceptual, para descalificar previamente a la izquierda. Entonces tenemos que rearmar y repensar la izquierda, la hegemonía y el populismo en Francia y en Europa para avanzar en un proceso de recuperación. La visita de Chantal Mouf a la UNAJ es organizada por el Programa de Estudios de la Cultura perteneciente al Instituto de Estudios Iniciales junto con el Centro de Política y Territorio y continúa con la realización del workshop que la filósofa dictará los días 14, 19 y 26 de octubre sobre Carl Smith, su concepción de la democracia y su crítica al liberalismo. El miércoles 7 de octubre en el Zoom del Instituto de Ingeniería de nuestra Universidad se realizó un homenaje al Padre Carlos Mujica con motivo de cumplirse 85 años de su nacimiento. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, hizo una presentación y participó del encuentro junto al Intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, y a la Senadora Provincial, Cristina Fioramonti. Luego se llevó a cabo la charla acerca de la vida y obra del Padre Carlos Mujica a cargo del Sacerdote Eduardo de la Serna, perteneciente al Grupo de Curas en la Opción por los Pobres. La verdad que es, digamos, una deuda que tiene nuestra universidad para el recuerdo de héroes que como Carlos Mujica han sembrado lo que es un destino mejor para nuestro país. Y me parece que el encuentro de hoy tiene ese sentido, ese pequeño sentido. No sé si ustedes saben, yo tuve oportunidad de conocerlo bastante a Mujica. No milité con él en la Villa 31, pero estaba muy ligado con varias de las personas que militaban con él, así que tuve oportunidad, la verdad, de conversaciones, discusiones. Y siempre me pareció Mujica, sobre todo un hombre comprometido con su tiempo y con su pueblo. Siempre, en lo que lo vi, comprometido con un futuro mejor para los humildes y que le dolía la injusticia, le dolía la injusticia, no podía soportarla. Me parece que ese fueguito, esa llama, me parece que fue lo que marcó toda su vida. Y realmente yo no lo conocía al Padre de la Serna, pero lo había leído, lo había seguido, así como seguí también al Padre Mujica. Y realmente deberíamos todos contagiarnos de esas ganas de ofrecer servicios sin esperar nada. Y a los que militamos en política, como decía hace un ratito, de que se entienda que la política es una herramienta de la transformación y que nosotros, como Estado, y sobre todo los que somos de este movimiento nacional y popular que hoy representa la Presidenta, tenemos, más allá de que no seamos sacerdotes, la opción por los más pobres. porque a los que tienen plata se cuidan solos, en vez a la gente que no tuvo las oportunidades que tuvieron otros de estudiar, de conseguir trabajo o de llegar a jubilarse, bueno, a esa gente el Estado tiene que cobijarlos. Creo que la figura de Carlos ha sido una figura que ha atravesado no solamente lo religioso, era cura sin ninguna duda, eso no se duda, pero también ha atravesado lo político y de hecho no por casualidad fue asesinado, fue asesinado precisamente porque su compromiso era bastante inclaudicable, así que creo que la figura de Mujica es bueno recordarla en todo lo que significa, recordar es pasar por el corazón y entonces hacer memoria y que la memoria sea subversiva, la memoria si no es subversiva es simplemente anécdota, creo que la figura de Mujica nos debería desafiar a pensar en el hoy y bueno, tratar de ver qué hacemos con eso.